La economía colombiana se derrumba y el empleo empieza a fenecer y el crecimiento para 2023 será desastroso con una inflación disparada. Mientras la guerrilla de las FARC y el ELN entran por sus fueros en los municipios del Cauca, inician el boleteo sistemático de agricultores, empresarios, petroleros en Meta, en Arauca, en Casanare. Mientras en regiones del Huila se multiplican los hostigamientos. Gustavo Petro convoca por una parte desde el estado a revivir la democracia del balcón de la casa de Nariño. ¿Se acuerdan cuando era alcalde y todo le salía mal? Pues ya empezó convocando al balcón de la casa de Nariño para imponernos una reforma a la salud que va a ser desastrosa para toda la salud de los colombianos. Y mientras tanto trato de convencernos de que nosotros como sociedad somos peores que la sociedad nazi que adelantó el holocausto y el terrible flagelo de la segunda guerra mundial nos quiere comparar con Hitler. Cuando el que usa las técnicas de Hitler, el que lanza a su primera línea a las calles, el que miente sistemáticamente, el que usó propaganda engañosa para hacerse elegir y el que hoy quiere intimidar al Congreso en el marco de la discusión de sus reformas presentadas en periodos extraordinarios es él. ¿El que se parece a Hitler? El que implementa tácticas nazis es él. Y el que nos sume en la pobreza y la destrucción es Petro. No nos dejemos engañar, no nos dejemos cohibir. Luchemos por nuestra democracia y empecemos a luchar ahora. Ojo, que el presidente Petro está teniendo actitudes antidemocráticas y esto es muy grave. Todos deberíamos rechazarlas enérgicamente. Un demócrata no trataría de anular ni el cubrimiento ni el control que los medios de comunicación hacen sobre su gobierno. Un demócrata no permitiría que su ministro amenace a alcaldes elegidos popularmente con quitarles financiación si no se hace lo que él dice. Un demócrata no ejercería su poder para tener aún más poder. A un demócrata, además, no le temblaría la voz en rechazar golpes de Estado, aun cuando los responsables son de su misma línea política. Un demócrata, sobre todo, jamás trataría de pasar por encima de la autonomía del Congreso. Un demócrata, por definición, no se apoya en el estado de opinión. Insisto, todos los demócratas debemos rechazar con firmeza las actitudes antidemocráticas del presidente Petro antes de que sea demasiado tarde. Hoy tenemos la buena noticia de que el gobierno ha abierto un compadre y diálogo en el tema de la salud. Nosotros en el Congreso vamos a estar desde una visión independiente apoyando elementos donde el gobierno tiene razón, ha tenido razón y también ejerciendo el derecho de crítica para aquellas normas o propuestas que puedan generar los hijos. Es eso lo que suponemos. Creemos que hay elementos buenos dirigidos, como ha dicho el gobierno, a mayor presencia en los hogares, prevención, prospección, en la revisión del pago de las unidades por capitación. En general, lo que quiero celebrar hoy, repito, vamos a poder crear un marzo de discusión para aplaudir lo bueno. Me reitero, ejercer la crítica a la que tenemos derechos un poco más. El objetivo del gobierno es reducir la participación de las empresas en salud y pensiones, con una lógica. Si quitamos empresarios que están extrayendo utilidades del sistema pensional o de salud, los servicios que reciben los ciudadanos van a mejorar. Si hay empresarios participando es porque ganan y por lo tanto los ciudadanos pierden. Juego de suma cero. Pero si uno cree esto, pensará que en los países donde no hay empresarios participando de ninguno de estos dos sectores, las pensiones y la salud son mucho mejores. Un buen ejemplo es Cuba. Funcionará muy bien el sistema pensional de Cuba. Las pensiones que devengan los retirados rondan los 242 pesos, uno o diez dólares mensuales. Pero si lo duda, dejemos que sean los propios entrevistados quienes lo confirmen. Dos satélites, 200, 242, 242, 242. La propaganda gubernamental asegura que con estos dineros, las personas de la tercera edad pueden vivir sin apuro, pues les garantiza algunos productos de primera necesidad subsidiados. ¿Es esto realmente así? No, eso no le cansa a nadie para vivir. No, es malamente para comer. Parece que no tanto, pero la salud, que tiene fama mundial, seguramente opera muchísimo mejor. Veamos. No hay nada, ¿saben? No hay insumos, no hay materiales, no hay materia prima para trabajar, no hay nada. Muchas veces vamos a un hospital y ni siquiera nos tratan bien. Como si no hay para hacer una prueba, como si tú has recomendado, te la hacen. Si se supone que no haya material para hacértela. Y es que, esa es una pregunta que no les puedo responder. Simplemente así funciona. Ahora mismo normalmente te mandan a hacerte unos análisis de sangre, sencillamente, y muchas veces no logras hacértelos porque no hay reactivos. Te mandan a una consulta de estomatología y muchas veces demoras en atenderte porque o no hay guantes, o no hay compresor, o no hay agua, o miles de cosas que faltan. Y así pasan con todas y cada una de las consultas a las que uno llega acá en Cuba. Tampoco, no hay intermediarios, ni es negocio, ni la salud, ni las pensiones. Son derechos. ¿Y por qué funcionan tan mal entonces? Una buena pregunta que nos deberían responder. Miren lo que usted, en esta carta, ministra, que usted le envió a los representantes de esta comisión, salvo al doctor Corzo y a mí, donde no nos invita a la reunión que tuvo el día de hoy, en Palacio de Nariño, y ministra, usted dice que en la llamada Colombia profunda o en el lenguaje técnico zonas dispersas donde viven más de 20 millones de colombianos, la atención del sistema de salud, etcétera, etcétera. Yo quiero, ministra, que usted me diga dónde saca esa cifra, porque sinceramente no sé de dónde la saca. El DANE me dice, más o menos, que son 7.6 millones de personas las que viven en las zonas rurales y dispersas, el 15% de la población colombiana. Cuando uno revisa el CISPRO, esa cifra llega a más o menos 8 millones de personas. Entonces, dígame usted dónde saca esa cifra de 20 millones, ministra, porque sencillamente no soy capaz de encontrar la fuente que usted da, y cualquier presidente de la República, básicamente, sale a denostar del sistema de salud colombiano utilizando el indicador de mortalidad de cáncer de mama, ministra, y dice que ocupamos el lugar 28 en la lista de la OECD. ¿Qué pasa con la mortalidad por cáncer de mama en Colombia? De acuerdo con la OCTE, a la cual pertenecemos una asociación de países, la mayoría desarrollados, con un grupo de países no desarrollados, la tasa de mortalidad de cáncer por mama en Colombia ocupa el 28 puesto entre 48 países. Con una tasa del 20.2. Y utiliza la cifra 20.2, que es del año 2019. Ese año fueron 34 países los que registraron en esa lista, ministra, entre miembros y no miembros, y el país ocupó el lugar número 7, no ocupó el lugar número 28. Parece que, y yo le pido que tengan más cuidado y cuiden la majestad de la presidencia de la República, porque realmente lo hicieron hacer el oso, leyeron la tabla al revés, y trataron de utilizar este indicador para hablar pestes del sistema de salud colombiano, cuando, pues si lo midiéramos solo por esto, la verdad estaríamos encima o por encima del Reino Unido, de Italia, de Gran Bretaña, de esta edad, y sencillamente creo que si usted tiene un mal diagnóstico de la situación en el país, pues obviamente las respuestas que va a dar y las propuestas que va a generar para resolver el problema, pues nos van a ser las mejores. Gracias.